¡Gusanos, prófugos! ¡Podréos firmes! La próxima vez que intentéis desertarlo, disparadé yo mismo. ¡Mire eso lo que... ¡Cierra el pico! ¿Ves esos bombarderos? Si no te estubes a las torretas y derribas esos naves, este planeta quedará reducido a escobros. Nos reuniremos en la entrada de la ciudad. ¿Necesita tu ayuda? Sí, claro. Pues adelante. Métete tú en el lío. Venga, vamos. Lucha contra el mal. Por lo menos no soy un cobarde. Da igual. En cuanto encuentro a cuarte, pienso vender como chatarra. ¡Gracias! 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 Tenemos unos pequeños ajustes que haré aquí. ¡Guau! Si alguna vez consiguen averiguar cómo funciona ese chisme, tengo que conseguir uno. Si trabajan para el presidente Drake, tal vez sepan dónde está. Es que no puedes pensar en otra cosa. Drake por aquí y Drake por allá. Tengo mis propios problemas. Si no consigues ver la importancia de esta situación, es que tienes problemas. Claro, pues si eres tan listo, ¿cómo es que picaste con el truco estúpido de Quark? ¡Bah! Olvídalo. Los dos tenemos que llegar a ese planeta y eso es todo lo que importa. Hoy tengo auténticas ganas. ¡Gracias! 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 Esta es la música que más me agrada. a ¡Gracias! 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 Pues ahorita gente estoy sintiendo calor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Peggy 16. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si... Siento me si... El señor... Y... 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 Ah... Y... 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 Y...